Centro acompañando a Ronald Huacha, nos referimos al chileno Carlos Ross. Sí, la verdad que estamos muy contentos, se están dando los frutos del trabajo, estamos trabajando muy fuerte en la semana, con mucha concentración y bueno, ahí nos estamos quedando con los tres puntos. Pude aportar con dos asistencias, la primera Huacha y la segunda Huamán, así que bueno, contentos, como te dije recién, estamos trabajando fuerte para quedarnos con los tres puntos y para seguir arriba. Sí, sí, bueno, nosotros defendemos de una manera y atacamos de otra, eso es lo que nos pide, eso se trabaja en la semana, ya estamos cantando muy bien el sistema del profe y eso se ve reflejado en el partido. Sí, estamos tranquilos, trabajando muy fuerte la semana para llegar bien, todos los partidos son difíciles, ahora nos toca a Manucci, un rival complicado, va a estar con su gente y bueno, vamos a tener que hacerlo de la mejor manera. Sí, obviamente es muy, va a ser complicado, bueno, los próximos partidos como todos, todos van a querer bajar como usted dice y bueno, hay que seguir trabajando fuerte, mentalizado, estamos recién comenzando, recién tres fechas y hay que seguir igual para estar en el apunto. Sí, ahora ahí el profe está preparando de la mejor manera la semana, como te dije recién, es un partido complicado, es un rival que no ha sumado, pero se va a encontrar con su gente, tiene buenos jugadores, es un entrenador también que plantea bien los partidos, así que va a ser un rival difícil, hay que preparar de la mejor manera la semana para, ojalá Dios quiera, que ganó con los tres puntos allá. Sabemos que en la quinta no jugamos y bueno, estamos mentalizados en ir a buscar los tres puntos allá, vamos a jugar de igual a igual en cualquier cancha, siempre obviamente respetando al rival, pero de igual a igual siempre. Seguimos con Juan Cayo, hoy el mejor equipo del torneo, convirtió el tercer gol, es similar a Jimmy Pérez por el proceso que ha tenido, juganil, utilizado más por bolsa, por momentos ahora ha sentado en el primer equipo. Canal exclusivo de Movistar TV